Y tampoco ha estado bien de salud es el actor Andrés García y en una entrevista su esposa daría a conocer qué es lo que ocurre con la salud de él y al parecer su médula espinal ayuda a que no se reproduzcan los glóbulos rojos. De una condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos. Debido a este gran inconveniente Andrés García no presenta una buena hemoglobina por lo que va a necesitar ayuda médica para hacer que ésta pueda ir aumentando poco a poco y que él pueda llegar a sentirse bastante mejor. Ahorita está muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión. Gracias a Dios que un amigo que hay en la familia que por cierto es médico los está ayudando a facilitarle todo este proceso a Andrés buscando de una u otra manera una solución para su salud y así conseguir lo que ellos están necesitando. Un doctor nos está ayudando al trámite de conseguir la sangre. Últimamente el nombre de Andrés García estaba sonando muchísimo debido a que aparece en el libro de Anabel Hernández donde salen incluidas muchas personas del medio. Pero ahora la información que anda por allí sobre el actor es sobre el estado de su salud y el mismo Andrés diría que está pasando por un proceso un poco delicado y debido a esto requiere ayuda. Por esta enfermedad a Andrés no le está pasando nada bien ya que esta situación que surgió con su médula espinal está afectando su hemoglobina y la ayuda la necesita para allá. La esposa de Andrés fue la que daría a conocer esta información pero ninguno de los dos diría desde cuando él comenzó con esta enfermedad. Lo bueno es que con la ayuda que le están brindando pues ya están haciendo todo lo necesario para obtener lo que requieren rápido. Ellos ya estaban trabajando para esto pero se atrasó un poco debido a las fiestas que hubo en diciembre y debido a la enfermedad mundial. Para completar a Andrés García fue intervenido quirúrgicamente hace 5 años y hasta los momentos se sigue recuperando de esa operación y el proceso ha sido muy lento porque esperó mucho tiempo para realizarla y ahora le surge este otro inconveniente. Hace poco les mencioné que el nombre de Andrés había sonado porque estuvo presente en el libro de Anabel Hernández por esto él decidió abrir un proceso legal hacia ella pero para sorpresa de muchos dio a conocer que ya no lo hará pues confirmaría que en el libro él no fue mencionado por haber tenido contacto con personas que andaban en malos pasos. Por supuesto que al principio esto fue un escándalo cuando Andrés arremetió hacia Anabel Hernández y diría que ella simplemente lo mencionó porque quería llamar la atención en su libro. Esto lo diría a través de un video en su canal de YouTube donde además aseguraría que había un proceso legal hacia la escritora porque Anabel no estaba diciendo la verdad y lo que decía es que él tenía dinero por haber hecho contacto con personas que ganaban dinero de manera indebida. Pero sería en otra entrevista donde el actor daría a conocer que se equivocó con lo que mencionó y dijo de Anabel Hernández por lo tanto no va a abrir ningún proceso legal ya que nada de lo que él afirmaría en su canal de YouTube sale plasmado en el libro y Andrés cambió de parecer cuando vio una explicación que daría Anabel donde solamente ella comenta que Andrés tiene amigos que andan en malos pasos pero nada más. Por lo tanto Andrés expresaría que tanto a él como a Anabel quieren afectarlos porque a él le llegó una información incorrecta por lo tanto descartó totalmente abrir un proceso legal hacia Anabel y tampoco le importa indagar por qué le dieron una información que no era cierta. Sin embargo Andrés no le ofreció una disculpa a Anabel luego de señalarla. Si te gustó nuestro video del día déjanos un like si es primera vez que pasas por el canal suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones del contenido que subimos todos los días y síguenos en Facebook esto fue Famous Close Up nos vemos en un próximo video.